Animales sagrados de la cultura maya Intermediarios entre los hombres y los dioses, desde el inicio de las grandes culturas del mundo, los animales han tenido un sobrepeso en las creencias que han ido forjando a la humanidad. Ellos han habitado el planeta mucho antes que nosotros, por esto varias civilizaciones desde los egipcios, los chinos y hasta las culturas prehispánicas los han dotado de una personalidad y gran significado. Para todas estas culturas, los animales eran considerados muy semejantes a los seres humanos. De esta forma al construir sus creencias, se afianzó una relación de respeto y veneración hacia algunas especies que fueron consideradas animales sagrados. Número 1. El jaguar. Él era representante del poder de la noche. Este es de los animales con más simbolismo de esta cultura, un animal magníficamente el cual fue asociado a las clases altas guerreros y sacerdotes mayas. Representantes de la oscuridad y el inframundo. Jaguar en maya es Balaam, que fue el nombre que se le dio a los sacerdotes que interpretaban toda la voluntad de los dioses. Número 2. El colibrí. A pesar de su tamaño, es un ave muy apreciada por los mayas. Se cuenta que los colibrís llevaban todos los pensamientos buenos de los hombres. Número 3. Las mariposas. Representaban a todos los guerreros muertos en combate. Número 4. El quetzal. Es símbolo de abundancia y la vida. Era tal su respeto que los mayas no cazaban estas aves. Únicamente eran capturadas para tomar algunas de sus plumas, que usarían como atuandos y adornos para las clases políticas más altas y las dejaban libres. Número 5. El búho. Es otra ave muy valorada en la cultura maya. Se decía que conocía el camino hacia el Chivalva, el mundo de los muertos. Es el compañero del dios del inframundo, pero también se le asocia con características de sabiduría y clarividencia. Número 6. El murciélago. También era asociado con la muerte, los sacrificios y fuerzas de la oscuridad. Ellos son los guardianes de las cuevas. Número 7. La serpiente. Representa el mundo terrenal y todo el conocimiento del hombre, considerada la encarnación terrestre del sol. Número 8. El zorro. No solo sobresale en la zona maya, también en las demás culturas prehispánicas. De ahí la adoración a Jukulcán o Quetzalcóatl. La serpiente emplumada que bajó hacia la tierra. Número 9. El perro Xoluitzcuintle. Fungió como perro de guardia y de compañía. En las creencias se creía que ellos serían tu compañero al inframundo. Por eso se enterraban junto a sus dueños para guiar el camino de sus almas. Número 10. El venado. Este era relacionado con la magia y solo se le permitía a las clases altas cazarlos o comer su carne. Número 11. De el mundo acuático a la tortuga. Se relaciona con la vida del océano. Su caparazón era símbolo de la tierra. Pahuatún, dios cargador del cosmos, es representado cargando un caparazón de tortuga. Además, las tortugas marinas también eran asociadas con la longevidad y el trueno. En concreto, cada especie de la fauna del mundo maya cumple una función dentro del ciclo de la vida y la naturaleza. Al final todos somos parte de todo. Muchas gracias. Se despide de ustedes su servidor Gerardo. Hasta pronto.